Siguen los coletazos y la polémica por el reconocimiento a presuntos mapuches a los que se los entiende según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como quienes habitaron estas tierras, sobre todo el sur de Mendoza y por lo tanto las merecen, al menos 24.000 hectáreas que serían otorgadas entre comillas y si se avanza justamente en esta adquisición a comunidades. Tres, concretamente en los departamentos de Alvear, Malargue y San Rafael. Está del otro lado Andrea Greco, es historiadora y es una de las personas que desde el sector académico y desde el sector de los especialistas sostienen que esto es incorrecto y que el INAI no fue a buscar a los elementos correctos y a la documentación histórica correcta. La vamos a saludar y le vamos a agradecer por este rato que nos ha dedicado. Andrea, ¿cómo le va? Aquí Julián Imasio la saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Andrea, bueno, gracias por atendernos. Dos o tres preguntas claves solamente para entender su postura y para entender por qué es importante decir que ha surgido documentación que puede ser decisiva en torno a este debate. ¿Por qué dice usted que los mapuches no solo no son originarios sino que vinieron a exterminar a pueblos que sí lo eran? Y bueno, porque eso es lo que nos dice la documentación histórica que conocemos. La documentación histórica nos muestra que los pueblos originarios del sur mendocino fueron principalmente los puentes y posteriormente los pehuenches. Los pehuenches, como su nombre lo indica, inicialmente habían vivido en la zona de Neuquén, en la zona de Pehuenes, pero bueno, después se vieron empujados hacia el norte y entonces se establecieron en la zona cordillera, en el sur de la provincia de Mendoza, principalmente en el departamento de Malabue. ¿Y los mapuches llegaron y ayudaron a exterminarlos según esa documentación histórica? Claro, los mapuches recién cruzan la cordillera alrededor de mediados, hacia mediados y fines de la... Bien, vamos a ver si la recuperamos a la historiadora Andrea Greco. Hace poco dio una entrevista a uno de los medios más importantes a nivel nacional en la cual explicaba esta postura. Vamos a ver si podemos alcanzarla después, si no, lo dejaremos para otro momento. ¿Por qué es importante esto? Porque ella trae a colación y pone sobre la mesa todos los documentos, sobre todo, por ejemplo, una documentación que marca cómo se parlamentó con los indios de Teles de Meneses, en la cual los indios contaban justamente que pedían un fuerte, el fuerte de San Rafael, para hacerle frente a los mapuches. Andrea, le hacemos dos preguntitas cortas así no le robamos más tiempo. Entonces, ¿esa documentación y qué otra descartaría la idea de mapuches como originarios? Bueno, toda la documentación, o sea, hay mucha documentación, tanto en el archivo como en la Biblioteca Nacional de Chile, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza y en el Archivo de Córdoba. Hay también varios escritos que aparecen y que son accesibles a través de Internet que fueron recopilados por Don Pedro de Ángeles y que contienen recorridas, visitas o diarios de viajes o crónicas de personas que recorrieron estas zonas, de estas tierras y que entonces, bueno, van dando cuenta de qué es lo que ven en esas recorridas. Particularmente el Parlamento que recién vos mencionabas, que es el que da origen a la fundación de San Rafael, ese Parlamento fue precedido de un viaje que hicieron los caciques organizados y, digamos, la que buscó reunirnos fue la cacica Rojo, que realizó una reunión con los caciques y capitales... A ver si la recuperamos... ...Puenches y Puenches, y viajaron a Buenos Aires. ¿Cómo? Le hago la última porque no es bueno el audio, ni tampoco el ida y vuelta, lamentablemente. Seguramente en otra oportunidad podemos aprovecharlo de otra manera. Pero le hago la última. ¿Qué le responde a historiadores como, por ejemplo, Beatriz Bragoni, que ha sido muy solicitada en los últimos días, ha sido muy consultada, bien digo, y algunos antropólogos que dicen, sí, acá hubo mapuches, sí, hay mapuches que fueron originarios de Mendoza. ¿Qué le responde? Por ahí no usted personalmente, pero sí su sector académico y especializado, a esa gente. Bien, no sé si tomó nuestra pregunta, lo recuperaremos en otro momento porque no ha sido bueno el, como lo decíamos, ni el ida y vuelta, ni el diálogo. Es un sector que le está contestando a otro diciendo, no fueron originarios los mapuches de Mendoza, y no solo eso, sino que además vinieron a exterminar a Pehuelches y a Puelches. De hecho, nos contaba más temprano, fuera del aire, Pehuelches es un nombre mapuche, es un nombre araucano, que ellos le pusieron a esa tribu que tenía otra nomenclatura. Interesante historia para seguir desarrollando, ¿no? Y para tomar el conocimiento, que es lo que muchas personas en Mendocino se han preguntado en toda esta discusión que se ha dado, ¿no? Exacto, eso te iba a decir. Y eso está bueno y es rico para la historia también propia de cada uno de nosotros y de nuestro territorio mendocino. Y en este contexto donde el conflicto ha escalado en la política local, recordemos, lo decíamos ayer, que el sábado 18 está planificado un caravanazo. Exacto. Desde San Carlos hasta Malarue para cuestionar al gobierno nacional y sobre todo al Instituto de Asuntos Indígenas y a propósito, su presidente fue citado al Congreso de la Nación para los próximos días. Claro, para dar explicaciones.